Este es Exatlón Point para Eliud Pulido. Eliud con cuatro vidas y una medalla. Mariano solamente con una. Preparados. Tres, dos, uno. Están en la pista. La pista ardiendo duelo de eliminación. Aquí es donde se está escribiendo la historia. Mariano Razo con una sola vida enfrentándose al campeón defensor del Exatlón. El Eliud Pulido estuvo con nosotros 31 semanas. La campaña anterior. Y aquí lleva 16. Desde el día uno rifándose en los circuitos. Y Mariano apenas llegó en la 14. Pero así es esta aventura. Nunca sabes cuándo te va a abrir las puertas. Y tienes que aprovecharlo. Y Mariano, todo mi respeto y mi admiración para este joven con un tremendo potencial. Apenas 21 años de edad forjando sus habilidades como atleta. Deslizamiento se tira de cabeza Eliud. Llega con un paso de ventaja, pero con esta clase de lanzamientos es mínimo. A sacar proyectiles. Impacta Pulido. Dos para abajo. Baja el tercero. Atención, empieza también Mariano a sacar cubos de la mesa. Para Mariano no hay mañana. Es esta, es esta, es aquí, es ahora. Eliud regresa y tiene ventaja. Atención que le quedaron ahí. Cuatro todavía. Mariano por tres. Lo puede hacer. Suelta el brazo. Con la adrenalina de saber que está frente al precipicio. Lanza Eliud por dos. Se le acaban las bolsas. Mariano lo puede ganar. Mariano lo gana. Como tu hermano, como tu hermano. Y el tributo para el pequeño Buda. Mariano, ¿y cómo hizo así? Mariano, ¿y cómo hizo así? Sí, arriba. Sí, no, ya iba a fallar. No, no te dije nada porque... Hey, shh, tranquilo. Cada tiro cuenta. Todos estaban conectando. Todas conectadas. Pero... La tercera conectaste y no derribaste. Esa fue. Es que le pegué y solo se movieron los tres cubos. Acuérdate. Le quedaron los cubos. Acuérdate que es... Buscar en los cuatro conectada en el centro para que se caigan esas. Los tres están... Llevándose a alguien. Mariano es un guerrero. Yo tengo que ir a ganar. Y ya que ellos se maten. Marcador al momento duelo de eliminación, Eliud. Eliud con tres vidas y una medalla. Aristeo con dos vidas y dos preseas. Preparados. Tres, dos, uno. A sacar los travesaños, pero sobre todo a darle rumbo a esta aventura. Se mete con rodada lateral. Aristeo Cáceres salió primero. Eliud pulido. Y es que cada uno viene aquí con una misión diferente. Hay quienes vienen al exatlón a buscar la gloria, a buscar el trofeo, a buscar fama, a buscar dinero, a buscar las recompensas. Hay quienes vienen a buscar algo dentro de ellos mismos. Algo que va más allá de lo terrenal. A encontrarse. Aristeo se limpia los ojos y a encarar la recta enjabonada. Se lanza de rodillas para evitar que se le meta el jabón en los ojos. Ya le pasó en la primera carrera. ¡Venga, venga, venga! A defender sus vidas. Eliud pulido en su octava carrera el día de hoy. Lanza, derriba dos. Aristeo cimbra la torre. Eliud tirando arriba. Aristeo buscando el poder. Ya han lanzado mucho, ya han corrido demasiado. Y las fuerzas van mermando. Lanza Aristeo abajo. En la base. Y Eliud vuela. Eliud baja uno de los que estaban atrás. Y todavía le quedan cuatro. Aristeo buscando bolsas de arena. ¿Con cuántas regresan? ¿Quién falla menos? Va por dos, Eris. Pulido empujando. ¡Aristeo lo bajó! Aristeo mantiene sus dos vidas. Eliud se queda con dos. Estaba cansado, competí contra dos. Dos por uno, hijo, ¿qué querías? Tranquil. Cordilla. Pero tú en tu burbuja, ya lo sabes. Sí, yo sé, yo sé. No pasa nada. Los de abajo, de las pasadas, te estás relajando un chorro y ahí el enfoque es suavecito. Así es, suave. Porque la empanada es pesada y se lo lleva. Sí, sí. Tienes que darle duro. Casi rompes la mesa. El libro te empieza a tirar fuerte. ¡Tama! ¡Tama! Pero es mejor irlos empujando de uno en uno que querer agarrar la dos. Estoy cansado de competir contra dos. Bueno, ¿no? ¿Qué más da? Si has competido contra toda una federación. Uy, pero... No sé. Pero bueno. Y lo lograste, ¿no? No pensé que iba a ser así. Esa notación, ahorita es esto. No, ya. Nada más es unos minutillos y ya. Se recopla mi puldo y... Ahí está. Recta final de este duelo de eliminación. Mariano, con una sola vida, se enfrenta a Aristeo, que tiene dos. Además de sus dos medallas. ¿Preparados? Dos, tres, dos, uno. Mariano ya lo hizo una vez y puede hacerlo dos veces. Viene de vencer a Eliott Pulido. Está jugando con la última vida que le queda. No hay medallas disponibles para él. Entrando a la viga de equilibrio, Aristeo tiene todavía el colchón de dos preseas que consiguió. Estamos hablando del máximo ganador de medallas en la historia. Pero además de un hombre que ha venido aquí con una misión muy distinta, muy diferente y que ha sido el gran mentor de este joven gimnasta mexicano, Mariano Razo, que le da la vuelta, sale de rastrera, espejo de agua, dos vallas y otra vez el agua. A deslizarse, los dos de rodillas para evitar meter las manos y luego no tener las manos enjabonadas para lanzar. Cada detalle es fundamental. Mariano la línea compite por lo suyo, por su destino, por esta travesía, por seguir con nosotros, por llevar esto al límite. Pero Aristeo, Aristeo, lo impacta en el canto de la mesa, echa un vistazo, del otro lado hay cinco, Mariano vuelve, Aristeo tiene ventaja, suelta el brazo el campeón veracruzano, pero se queda ahí. Segundo intento, ya tumbó una más, atención que Mariano va en busca de bolsas, esta tanda puede ser definitiva, pero a Aristeo le va a faltar seguramente una bolsa de arena, ahí impacta, puede hacer derribo doble, pega en la mesa. Mariano por dos, Aristeo por tres, donde están los proyectiles, regresa el joven capitalino, otra vez Mariano raso, suelta, empuja, impacta, del otro lado falla, Aristeo, otra vez en el borde, Aristeo lo vuela, buscando bolsas de arena, lo bajó, lo bajó Mariano y sigue con vida. Mariano mantiene su única vida y el tributo para la bestia. Me encanta dos contra uno. Me encanta. Venga, venga. Me da mucha risa el comentario que suelta el líder de dos contra uno, simplemente no se me dio. No, venga, tranquilo. Venga, venga, venga. No se vayan con eso. Esos otros que te están quedando enfrente. Solo me quedaron esos, no estoy fallando. Sí, no, es que te fuiste, ¿sabes qué? Que te fuiste para abajo, o sea, si impactaste. Me tiraste la mesa. Sí, la rompí. Sí, sí, sí. Por eso me fui dos empanadas. Tranquilo. Acuérdate, una carrera a la vez. Una carrera a la vez. No piensa en terminar. No, 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 sí. Piensa en... Me da mucha risa. No, pero que no piense eso ahorita. Vamos a... No, ahorita le voy a decir... No, pero eso después... Si tiene un problema, que me lo diga en la cara. Ahorita presente, aquí. Así. Buena vibra. Marcador al momento en este duelo de eliminación, Eliud, con dos vidas y una medalla. Aristeo, con una vida y dos preseas. Mariano, con una sola vida. Preparados. Tres, dos, uno. ¡Qué duelo! Se está yendo al límite. Lo impensado está ocurriendo. Eliud, que comenzó muy sólido, que comenzó muy fuerte. Sí, ahora empieza a estar ahí, mucho más cerca del riesgo. Sin embargo, mantiene dos vidas y una presea. Ahí está, el Veracruzano metiéndose en la rastrera para Mariano. Se está jugando todo con su única vida. Ya ganó dos veces. ¡Venga! Y puede. Va a pelear esto también. Eliud apretando ya. Es su novena carrera. Eliud, con lo que le queda en la reserva, en el tanque de gasolina, está encarando un hombre joven, Mariano Razo, 21 años. Dos semanas y un poco más en esta aventura. Hoy en el examen más grande, enfrentando a dos campeones, a dos históricos, a dos leyendas. Eliud, suelta arriba, lanza Mariano y impacta. Mariano, dos más para abajo. Eliud, va por seis, va por cinco, a recoger los proyectiles. ¿Quién aprovecha más? Eliud ya quiere acabar con esto. Suelta el brazo. Impacta Mariano, pero no hay derribo. Ya ha bajado la intensidad de los lanzamientos, es normal. Luego de tantos, de tantos tiros. Mariano, no puede pelear, están iguales. Regresa el capitalino, echa un vistazo, Eliud se va para abajo, Eliud tira, conecta uno, Mariano cerca, Mariano va por dos, Eliud va por uno, Eliud lo puede acabar. Regresa la línea, suelta, suave, tira por encima, lanza, se acabó. Mariano, aquí termina la aventura. Pero toda mi admiración y todo mi respeto, hoy te has batido con dos campeones. Con dos leyendas del hexatlón. Está cansado, competí contra dos. Dos por uno, hijo, ¿qué querías? Me encanta dos contra uno. Me encanta. Me da mucha risa el comentario que suelta el líder de dos contra uno. Quieto, qué carreras que... Mariano no tiene la culpa. Yo sé que Mariano no tiene la culpa, solamente... Tranquilo, Mariano no tiene la culpa. No me voy a dar espacio. ¿Qué haces, tías? ¿De dónde estoy yo? Tranquilo, lo hiciste bien. Así tenía que ser, tú tranquilo. ¿Los llevaste al límite? Bien, Eliud, bien. Al límite, hermano. Al límite. Al límite, me vayas. Yo tuve que usarla. Muy bien, Eliud. Muy bien. Es un rando, güey. Luchaste. Lo llevaste al límite. Sí. Con tu rodilla, estoy con todo, güey. Siempre ibas ahí adelante. Estoy loco, güey. Felicidades, ¿eh? Felicidades a los dos. No, estoy orgulloso de que me hayan sacado los ganadores. No, yo sí voy a decir algo. Yo, con todo. Si Eliud tiene algo que decir, de que estás diciendo y gritas que son dos contra uno, mejor relájate, viejo. Porque dimos, dimos. Sí, está bien. Te dimos, relájate. Te lo digo de frente. Sí, está bien. No lo ando gritando así, nada más al aire. Ya, pero venga, ahorita... Tranquilos, todos. Sí, donde quieras. Pero le llego con todo. Venga, venga. Yo también le di con todo. Bien, sí. Y luego buena la carrera. Excelente. Atletas del Hexatlón, hoy es un día duro, pero mañana, mañana será un día igual de difícil. Pero pasado mañana, sí, pasado mañana volverá a salir el sol y estaremos ahí, estaremos ahí para intentarlo. Con palabras de Jack Ma, uno de los grandes emprendedores de nuestra época, es como quiero rendir tributo a los tres hombres, a los tres atletas que hoy se han batido en esta pista. Gracias, gracias, gracias por luchar así por el Hexatlón. Gracias por entregarle una parte de su vida a esta fabulosa aventura. Mi aplauso emocionado para ustedes. Mariano, todo mi respeto y toda mi admiración, te batiste con dos campeones, con dos atletas de época en esta aventura y sacaste lo mejor de ti cuando ya no tenías opción, cuando te quedaba una sola vida. Han sido dos semanas, un poco más para ti, y no es fácil llegar a la temporada más grande de la historia ya con tanto camino andado, Mariano. Pero estoy seguro que te llevas algo, algo muy valioso de todo esto. Ahí, del otro lado, Mariano, está tu gente. Están tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus entrenadores que estuvieron viéndote carrera a carrera. Y que estoy seguro, porque yo lo estoy, están orgullosos de ti, Mariano. Ahí está tu gente. Y este es tu momento. Rosique, tengo que aceptar que me siento más nervioso ahorita que cuando le estaba dando en la carrera. Nunca sé qué decir en las entrevistas. Pero, pues estoy feliz, estoy feliz de haber competido contra los dos campeones. Fue una muy buena carrera. Estoy impresionado de Luz, que con la rodilla así todo el tiempo iba dándole con todo, hasta luego lo veía adelante. Aris también le dio con todo. Me quedé con una vida y ahí creo que fue donde logré sacar lo mejor de mí. Ya dije, ya es lo último, tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque seguía con lo mismo y iba a fallar. Entonces intenté tranquilizarme más. Empezó a funcionar, pero era una batalla difícil. Era una batalla difícil. Como dices, llegué en la semana 13 creo, en la temporada más difícil. Yo, pues cuando llegué ya iba mentalizado. Pero aún así intenté darle con todo en cada circuito. Creo que fui mejorando. La verdad me sentí mucho mejor que en la temporada 2 cuando llegué. Y Aris de verdad me ayudó muchísimo aquí a crecer con todas sus palabras, todas las cosas que me decía. Me ayudaron un montón y creo que afuera también me van a ayudar. Y cada uno de ustedes me ayudaron con algo. El yud, pues, con la nadada. Y recuerdo en la eliminación de Caro, que le decía, vamos, Caro, dale con todo, fuerza de voluntad, con corazón. Y eso, pues, intenté darle ahorita, o sea, con fuerza de voluntad, darle con todo. Cuando me sentía cansado, decía, pues, vamos, sí puedo. Le mandaba la orden a mis piernas para que siguieran corriendo. Y, pues, ya, ya no sé qué más decir. Pero muy agradecido también con todos. Todos los que me apoyaron y mi familia, mi hermano, el pequeño Buda. La gente que se haya inspirado conmigo. De verdad, les agradezco mucho. Mariano, 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 hay mucha gente que está orgullosa de ti en este momento. Porque te vieron pelear, te vieron sacar el carácter que tienes, te vieron mostrar tus habilidades en estas dos semanas. Te conocí la temporada número dos, estuviste solamente una semana, tuviste la mala fortuna de irte eliminado muy pronto. Pero yo estoy seguro, Mariano, estoy seguro que si el exatlón te trajo de nueva cuenta aquí, es porque, es porque hay algo muy valioso que necesitabas llevarte de estas tierras y de estas playas. Te quiero despedir con palabras de Robin Sharma, uno de los grandes maestros del desarrollo humano de nuestro tiempo. Y él dice, imagínate, Mariano, imagínate todo lo que podemos lograr si en lugar de dudar de nuestros sueños, dudamos, Mariano, dudamos de nuestros miedos. Así hazlo, hazlo así, Mariano, y que ojalá estas tierras y estas playas, un buen día, vuelvan a encontrarnos. Mi abrazo emocionado a la distancia y buen regreso a casa, Rocket. Muchas gracias, Rosique, de verdad, muchas gracias. Un poño, un poño, por lo menos. Hermano. Lo hiciste mucho mejor que nuestra temporada, carnal. Ya duró los días para el trabajo. Te voy a extrañar mucho, hijo, y tienes un gran potencial. De verdad, hermano, eres talentoso. Cuando te des cuenta de todo el potencial que tienes, te vas a acordar de mí. Te voy afuera, te veo del otro lado. Es grande, de verdad, te admiro. Dale duro, chaval. A ver, le voy a acrobacia para quedar bien. Mariano, yo creo en ti. 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 ¡Miramos, Mariano! ¡Gracias, Mariano! ¡Venga! ¡Miren, Raquel! ¡Gracias!